Gracias por ver el video. ¡Epa! Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Amigos, las vacaciones sé que las disfrutarán. Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras. Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar. De un sueño hecho realidad. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe. El mejor hotel. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe. El mejor hotel. Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltacita, hay con sabrosura. Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear. Vamos a gozar de Bahía Príncipe. Bahía Príncipe. Bahía Príncipe. ¡Oh! ¡Uh! ¡Sabor! Hola amigos, Luis Quintero su servidor Cantante de Aventos Producciones en Bahía Príncipe, Punta Cana Aquí un poco de lo que hacemos para el disfrute de todos ustedes Espero que les guste Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Muchísimas gracias Y continuamos Con esto que dice así Una salsita bien sabrosa Bien sabrosa para bailar Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Y en silencio Su mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando Bailando El cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física técnica También tonalto La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Y una noche loca Y besar tu voz Y besar tu voz Yo quiero estar contigo Bailar contigo Tener contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Sabroso Y esta es pa' gozar Tú me miras Y me llevas A otra dimensión Tus latidos Aceleran a mi corazón Qué ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Sentí la magia De dolor Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Es el fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física Tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Y una noche loca Bailar contigo Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Bailar contigo Venir contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Y esta noche Esta noche la bailamos Bailando amor Bailando amor Y esta noche la pasamos Bailando Bailando amor ¿Y quién no? Bailando amor Sabroso, 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 sabroso Claro que sí Muchísimas gracias Y continuamos con esto Con esto que dice así Un merengue bien sabroso Bien sabroso Hey, a bailar Hoy he vuelto a encontrarla Y después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una parada Abandonada Noches de fantasía Las que viven con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que el cruel destino Nos separaba Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viven con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viven con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Y quien no baila Este merengue sabroso Ya se acabó Muchísimas gracias Claro, claro, claro que sí Continuamos Con esta bachatica Para que sigan bailando Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo Al corazón Dispara fríamente A quemarropa Te juro que me haces Un favor Ay, hombre Qué bachata tan buena Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo Al corazón Dispara fríamente A quemarropa Te juro que me haces Un favor Después de ti No existe nada nuevo Si todo cuanto Tuve te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno Me gane Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Suena, suena, suena guitarra Pensando lo mejor Para qué morirme Realmente cuánto puedes merecer Si tú Si tú te mueves Solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Con sentimiento para ti Muchísimas gracias No supiste soportar mi pobreza Muy pronto volveré Me siento muy triste Hoy me marcharé Aunque iré muy lejos Prometo volver Gracias buen amigo Por darme tu amor Te llevo conmigo En mi corazón Muy agradecido Yo me iré de aquí Gracias buen amigo Me hiciste feliz Volveré Volveré Amigos le prometo Volveré 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 Con tantas atenciones Volveré Yo volveré Hey hey Yo volveré Hey hey Gratos recuerdos llevo De Bahía Príncipe Yo volveré Hey hey Yo volveré Hey hey A Bahía Príncipe Me voy Me voy A Dios Muy pronto Volveré Me voy A Dios Muy pronto Volveré Adiós Con tantas atenciones Gracias.